Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a la sesión, a la Semana de Acceso Abierto. Un año más, la Biblioteca de la UNED se une a la celebración de esta semana. Como sabéis, es un evento internacional organizado por la Scholarly Publishing and Academic Resource Installation y se celebra anualmente con el fin de promocionar las políticas de acceso abierto al conocimiento. En este caso, en este año, vamos a abordar distintos contenidos. En primer lugar, nuestra compañera Nieves García Tejedor nos va a contar las últimas novedades en la normativa española respecto a la ciencia abierta, que no son pocas, porque en mayo de 2023 el Consejo de Ministros aprobó la primera Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que fue elaborada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades. Y, bueno, hay unos objetivos nuevos que cumplir en cuanto a… para cumplir la ciencia abierta. Y, en segundo lugar, Alexis Moreno Pulido, como viene siendo habitual estos últimos años, nos va a poner al día acerca de los acuerdos transformativos para publicar en abierto los que tenemos recogidos a través de la CUE con las principales editoriales para contar con tasas de publicación en abierto para nuestros investigadores gratuitas. En tercer lugar, Andrés Santiago Jiménez nos va a hacer un recorrido acerca de ciertas estrategias para justificar el interés científico y social de la investigación en el contexto de la ciencia abierta. Y, finalmente, en este caso yo cerraré las intervenciones contándoos algo un poquito más práctico, como son una serie… dándoos a conocer una serie de herramientas para acceder legalmente a publicaciones en acceso abierto. Pues, sin más, voy a dar paso a mi compañera, a Nieves, para que nos cuente un poco acerca de las novedades de la normativa española respecto a la ciencia abierta. Cuando quieras, Nieves. Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por haberos sumado a estas jornadas. Voy a compartir pantalla para comentaros, como decía Carolina, la nueva normativa española respecto a la ciencia abierta. Como muchos sabéis, ya venía de antes, se tenía la noción sobre la ciencia abierta, pero hasta que se plasmó un poco en las recomendaciones de la UNESCO y en 2021 todavía no se había dado forma concreta. A raíz de ello surge el concepto de ciencia abierta, que es el movimiento que promueve el acceso abierto a la investigación científica de manera que sea accesible a todos los niveles de la sociedad, especialmente el conocimiento científico que es generado con los fondos públicos. Se trata de dar acceso abierto a las publicaciones, a los datos, a la metodología, a todo lo que implica el trabajo académico y científico. En paralelo, a raíz de ello, surgen movimientos internacionales que reclaman reformas en la evaluación de la investigación, que se han visto imposados, además, por la Comisión Europea. Esos dos movimientos, entre ellos, destacan la declaración de San Francisco, la declaración COARA para la mejora de la evaluación de la investigación o el manifiesto de Leiden. No se ha entendido bien, pero no se veía la presentación. ¿Pero se oía? Sí, sí, se oía perfecto. Vale, pues no me repito entonces que nos quiero robar tiempo. Lo habíamos dejado en los manifiestos y movimientos internacionales y, a raíz de ellos, la normativa española sobre la ciencia abierta no se ha hecho esperar tampoco. Se firmó, se creó la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la Ley de la Ciencia y la Tecnología ya venía de 2011, pero se ha necesitado una modificación en 2022. Como comentaba Carolina, el Consejo de Ministros en mayo de 2023 publicó la Estrategia Nacional de la Ciencia Abierta. Y también, a raíz de todos estos movimientos, se publicó el Real Decreto en el 18 de julio sobre acreditaciones y concursos. Sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario, no es una ley larga, es una ley con un título preliminar y diez títulos, de los cuales se centra sobre la ciencia abierta, específicamente en el título cuarto. El artículo doce lo dice claramente. Hay que fomentar la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, que es un concepto aún más extenso que la ciencia abierta. En ese se reconoce o se especifica que el conocimiento científico es un bien común, tiene que ser accesible y no estar mercantilizado. Para ello, para difundir el conocimiento, se utilizarán repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto. Hay que promover y desarrollar infraestructuras y plataformas abiertas por parte de las instituciones oficiales. Los datos tienen que ser, como se denominan, findable, accessible, interoperable and reusable, es decir, que sean localizables, en abierto, que sean accesibles, que sean interoperables entre sí y que se puedan reutilizar. Se exige también una transparencia en los acuerdos de suscripción con editoriales científicas, que no siempre en todos los casos han sido muy claros. Se destaca también el papel de las bibliotecas universitarias en la difusión de la ciencia abierta. Se especifica también que tiene que haber unos criterios sobre acceso abierto para la evolución por parte de las agencias encargadas y que se fomentará la ciencia ciudadana. En el artículo 13 también se especifica un poco sobre este tema, para que se conecten universidades con otros centros educativos, culturales o científicos, de forma que sea mucho más amplio el concepto y que la investigación alcance a otros medios. También hay que impulsar convocatorias para el desarrollo de proyectos que se lleven a cabo de forma colaborativa, priorizando también el entorno local para favorecer la creación, la transferencia o el intercambio de conocimiento, además de la incorporación de talento. También hay que impulsar actividades de investigación entre el conjunto del profesorado universitario, fomentando la calidad y la competitividad internacional. Se prioriza una investigación interdisciplinar y multidisciplinar entre los diversos campos del conocimiento. Y también se quiere potenciar acciones y programas conjuntos de investigación, transferencia e intercambio de conocimiento y la innovación. En resumen, la ley orgánica del sistema universitario tiene como dos pilares fundamentales, entre otras cosas, que son que el conocimiento científico es un bien común y que se tiene que fomentar la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. En la investigación. Sobre la Estrategia Nacional de la Ciencia Abierta, como decíamos, del Consejo de Ministros de mayo de 2023. Se elabora en un contexto que es recibiendo ya mensajes del Espacio Europeo de Investigación e Innovación, del Horizonte Europa 2021-2027. Las conclusiones del Consejo Europeo sobre evaluación de la investigación e implementación de la ciencia abierta. La recomendación para la ciencia abierta de la UNESCO, como habíamos hablado al principio, que viene desde 2021. La estrategia abierta se compone de una serie de elementos, como el acceso abierto, obviamente, las nuevas formas de medir el rendimiento investigador, la ciencia ciudadana y los recursos educativos, que tienen que ser en abierto, los datos, protocolos y las metodologías, también en abierto, las plataformas de código abierto o la revisión por pares, también abierto. Para ello, la Estrategia Nacional establece una misión, que es fortalecer la calidad, la transparencia y la reproducibilidad de la actividad científica. Y tiene una visión, que es lograr que, en 2027, los procesos de financiación, ejecución, comunicación y evaluación de la investigación científica en España incorporen los principios de la ciencia abierta. Para ello, se han diseñado unos objetivos estratégicos, que es disponer de infraestructuras digitales o interoperables e integrar el ecosistema internacional cuando proceda en la European Open Science Cloud. El fomentar el acceso abierto, gratuito y que sea siempre por defecto. Una adecuada gestión de los datos a través de los principios FEIR, como he mencionado antes. Y unos nuevos mecanismos de evaluación y sistema de incentivos y reconocimientos para impulsar la ciencia abierta. Para ello, tiene unos ejes estratégicos, que son cuatro. Las infraestructuras digitales para la ciencia abierta. Una gestión de datos de investigación siguiendo los principios FEIR. El acceso abierto a las publicaciones científicas y una serie de incentivos, reconocimientos y formación. Para el seguimiento de estos ejes, se han desarrollado unos indicadores en los que han colaborado distintos ministerios. La FECID, el Instituto de Salud Carlos III y otras instituciones científicas españolas. No vamos a estar leyéndolos aquí con detalle para no hacerlo, pero por cada uno de los ejes se ha definido una serie de índices que están especificados. Unos indicadores que están especificados en el contexto o en el texto de la Estrategia Nacional. Para cada uno de ellos, como vemos, de los ejes hay una serie de indicadores. A raíz de esta vorágine de cambios, también se ha publicado un Real Decreto, en julio de 2023, sobre las acreditaciones y concursos que también van a estar sometidas a cambios y revisiones. En este Real Decreto se habla de una mejora de la calidad del proceso de acreditación, mediante la inclusión de nuevos métodos, criterios y contribuciones evaluadas. Hay que simplificar el procedimiento de acreditación. A partir de ahora, se basará en un currículum breve, con las contribuciones más relevantes de la carrera docente e investigadora del candidato o candidata. Hay que fomentar la ciencia abierta, para lo que se requiere el uso de repositorios de acceso abierto, con el fin de garantizar que los resultados de la ciencia financiada con fondos públicos sean accesibles de forma pública y gratuita. También hay que instituir procedimientos simplificados para los docentes y los investigadores en las universidades y en los centros de investigación, de forma que se favorezca el retorno y la atracción de talento. El Real Decreto habla de dos etapas en todo este proceso. Uno es la acreditación, que es un requisito previo para poder presentarse a los concursos, en el que la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación evalúa si los méritos y la competencia operan el umbral de la experiencia y de calidad. Y luego los concursos, que estos son convocados por las universidades. Respecto a las acreditaciones, ANECA. Todos los movimientos de los que mencionábamos antes, como Dora, Ecoara, el manifiesto de Leiden, ANECA decidió participar y sumarse a los principios que estas coaliciones reclaman, de forma que tienen que surgir nuevos cambios y una nueva forma de evaluación. Están en un proceso todavía de redacción, pero los fines son tener un modelo de evaluación que sea cualitativo y basado en la revisión por pares. Se usarán métricas cuantitativas, como hasta ahora, pero serán como apoyo a la evaluación, no serán únicas, como estaba sucediendo. Se valorará el impacto de todos los resultados de la investigación, no solo de unos resultados en concreto o seleccionados. Y luego se valorará también el impacto social de la investigación, por ejemplo, la influencia sobre políticas o prácticas científicas. Con todos estos cambios y reales decretos que están surgiendo, la ANECA se vio, digamos, obligada a publicar una nota informativa el 19 de julio de 2023. En ella trataba de aclarar que, mientras siguen desarrollando todo el proceso y los cambios que están pendientes, las solicitudes de acreditación que se han presentado o se vayan a presentar hasta el 1 de abril de 2024 se resolverán de acuerdo con las normas y procedimientos que estaban regulados por el Real Decreto 13-12 de 2007, de 5 de octubre. Y, de momento, como decíamos, seguimos a la espera de que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado los nuevos criterios, que sí que se avecinan cambios para las acreditaciones que se tendrán en cuenta a partir de abril de 2024. Y, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Doy paso a mis compañeros para seguir las jornadas. Muchísimas gracias.